Llegamos y conocimos la localidad Los Chañaritos. Conversamos con su presidenta comunal, Mariela González, y esto nos contaba. Los Chañaritos se encuentra a 25 kilómetros de Cruz del Eje, sobre la ruta 183, que va camino a Guanaco Muerto. Se viene por Deanfunes, ahí está un cruce que va a Cruz del Eje, por distintas rutas, y nosotros estamos sobre la 183. Tenemos tres escuelas primarias en San Isidro, después tenemos aquí en Los Chañaritos, el Domingo Faustino Sarmiento, Primario y Jardín, y el IPEM 370, y luego en Los Hormigueros. Todos son de esta jurisdicción. En Barrio de los Hormigueros, Santiago Campos, El Porvenir, Luis La Prida, San Isidro, La Cortada y La Esquina de la Alambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!